Elena Furiase está de celebración. Hoy cumple 35 años y qué mejor manera de celebrarlo que haciendo un repaso por su vida desde que saltó a nuestras pantallas con el personaje de Vicky en la famosa serie El internado. Aunque comenzó a estudiar comunicación audiovisual, la hija de Lolita Flores tuvo que frenar en seco su vida como estudiante debido a la notoriedad que adquirió y desde entonces no ha dejado de luchar por conseguir su sitio como actriz en este país. Muy celosa de su vida privada son pocas las ocasiones en las que Elena ha hablado públicamente de sus amoríos, pero lo cierto es que si hay un hombre que siempre ha sonado con fuerza en su vida es el de su marido, Gonzalo Sierra, con el que ha formado una bonita familia. Fruto de ese amor, Elena dio a luz a su primer hijo, Noah, en octubre de 2018 y después de la pandemia pasó por el altar para darse el si quiero. Un año después, en 2022 nació su segunda hija Nala que hace las delicias de toda la familia.